La visión nos falla, dijo un maestro. Dice, Luisinho, usa las reglas. Oye, ese tono así. ¿Qué no sabes que el ojo falla? Dije, ay, de veras, maestro, discúlpense. Porque esto es mucho tiempo perdido. Alguien diría, pues claro, así se tiene que hacer. Principalmente el día sería. No, es que no crean, uno lo dice. ¿Qué hago? ¿Se cayó? Bueno, porque Luisinho ha construido unos castillos hasta de tres pisos. Allá en León, Guanajuato y sin reglas. A puro ojo. Y le quedó bonito. No muy derechito, pero sí bonito. A ver. 8 más 5. Es día 10 de enero de 2011. Acabo de colar estas cadenas. Y falta esta. La acabamos de quitar ahorita. Ay, qué pasa. Estoy grabando esa cadena. La estoy grabando. Y eso de arriba también. Y de detrás. Existe otra casa con aspecto similar que llama la atención de todos los que pasan afuera de ella, en calle San Luis, casi esquina con Necaza. Primero se la rentaban y luego su dueño accedió a prestársela para que cuide de ella. Pues él, la ha construido siguiendo el sueño de que sus hijos vivan en un castillo. ¿Has visto este llamativo el castillo? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal. Vamos a tratar de quitar la cimbra. Bien, no solamente vamos a tratar, sino que lo vamos a lograr. Porque aunque parece un trabajo complicado y peligroso que lo es, aún así todo se puede hacer palo por palo, o sea, puntal por puntal, despacio, golpeando y dejando en algunas ocasiones los de en medio. Para clavar estas maderas a las madrinas, pues ahí están, peligrosos. Entonces, esta persona tiene que entrar, que es donde empiezan a caer todas las tablas. En algunas ocasiones, cae todo, cae todo, cae todo, cae todo, cae todo, todo, de un solo golpe. Por eso es importantísimo que estemos en la parte externa. Al ver que no cayó todo y que se detuvieron en uno de los dos puntales, o tal vez en uno solo que dejamos, pues ya no hay ningún peligro porque este puntal no va a caer. Entonces este puntal, al estar ahí deteniendo todo lo que nos queda, podemos de alguna manera y con toda calma ir despegando a sus últimos que han quedado como marches y que a veces se pegan en el techo ya cuando hemos terminado todo. Ah, bueno, ese era Luisinho hace 10 años y ahí estaba construyendo a pura mano, sin regla, porque Luisinho nunca le gustó la regla. A ver, ¿cómo que te puedo entrevistar? Vamos a ver ese reportaje como quiera, está interesante. A ver, ¿quién te entrevistó? El Castillo Disney del Boulevard Delta de León se viralizó hace unos meses, pero este no es el único edificio en la ciudad que llama la atención por su arquitectura. En Barraca de Venaderos, existe otra casa con aspecto similar que llama la atención de todos los que pasan afuera de ella, en calle San Luis, casi esquina con Necatza. Esta peculiar construcción es llamada Castillo Madre Selva por la peculiar forma en que está construida y porque así lo nombró su dueño. Por eso se le pone muy difícil, porque él siempre estuvo acostumbrado a trabajar sin regla, a puro ojo, a pura mano, híjole, pon regla por favor. Ah, bueno, ese es simplemente un tubo de PVC partido a la mitad, en diagonal, y está pegado con qué, con un palo, ¿con qué lo pegaste? A ver, mejor muéstranos desde el principio porque está raro, a ver. ¿De dónde agarramos estos moldes? Vamos a enseñarnos estos moldes que nos vendieron. ¿Quién nos vendió? ¡Un romano! A ver, vamos a ver ese famoso romano que nos vendió estos moldes. Bueno Luisinho, ya vas a tener que decir tu verdad. A ver, enséñanos ese romano y ese molde. No, ese romano no es romano, es Luisinho, a ver. Esta es una herramienta que me enseñaron a hacer algunos maestros orientales de por ahí, y ahora yo lo estoy compartiendo. Bueno, a ver si es cierto, que resulte. Bueno, aquí está esto, se va a agarrar y se va a hacer así. Aquí hay este tubito. Este, nos enseñaron también los chinos. Tiene que agarrarse así, pero creo que tiene que llevar una agarradera aquí arriba, como un tornillito, se lo voy a poner. Le vamos a pegar este palito aquí, que va a servir de agarradera. Pero, ¿con qué se lo vamos a pegar? Yo creo que con la loca hay un trapito. A ver, primero el trapito. Aquí varias gotas. Casi chorros. Y cuidado porque esto quema muchísimo, eh. Así. Ah, y si quema, eh. En los manos. Bueno, ahora ya que estamos aquí, le echamos otro chorro encima. A ver si es cierto. Es una imaginación que tengo ahorita. Tiene que traspasar hacia abajo. Cuidado. Está tirando todo. Y rápido tiene que ser. Así. Si es que funciona, va a funcionar. Así debe funcionar. Bueno, vamos a verlo. Aquí le estoy echando otro chorrito. Aquí así. Aquí. Y del otro lado, igual. A ver que funciona. Aquí. Así. A ver. A ver si funciona. Hay que esperar cinco minutos. Ahí está. Hasta le está saliendo humo. De tanto que está haciendo reacción. Esta es la agarradera. Que debe tener uno. Lo vamos a acomodar. Como si fuera un bloque de granito de los más potentes del mundo. Es algo rápido. Porque aquí ya sabemos cómo está. Ya que le medimos con anterioridad. Y le nivelamos con ese nivel gigante. Ah, no tan gigante. Pero sí, está muy bueno el nivel. Así debe estar, mira. Para que quede la línea perfecta. Alguien nos dijo que pusiéramos regla. Y el que nos dijo, tiene razón. Lo bueno es que esta regla tiene imán. Se queda pegada. Aquí se está pegando esta regla. Sola. Está tambaleando todo esto. Y estoy arriba. Padre mía. Aquí le hago esta línea. Y el yeso no espera. Dice yo, así me hicieron. Una dislexia. Porque el dislexico es otro. Ah. Bien. Y le aviento tortazos. Pues sí. Al cabo, tiene su yeso. Se seca esto. Hay que tener en cuenta. Esos famosos tortazos. Son, nada más. Van a durar un ratito. Y ahorita se va a hacer. La destortaseada. ¿Cómo es la destortaseada? Que le vamos a quitar los tortazos. Con esto. Y aquí cayó abajo. Esto no hay que desperdiciarlo. Aparte de que le limpia uno. Y vuelve a servir. Todo lo que cayó acá abajo. Y bueno. De estar destortaseando. Sí se puede. Acá abajo. Que ya no se alcanza a distinguir. Pero entonces. Entonces. Esto se distingue. Es aquí. Entonces. Aquí le destortaseamos. Así. Bueno. Y lo que tenemos que tener en cuenta. Por el resultado de la historia. En la construcción de Luisinho. Es que. Luisinho. Sinceramente. Siempre utiliza. Técnicas nuevas. Y vamos a ver. Que está utilizando. La llana que pegó. Una de ellas. Es la que pegué. Quedó perfecta. ¿Se acuerdan cuando la pegué? Con lumbre. Miren. Quedó perfecta. Se había roto. Y se pegó. Quedó súper. Súper dura. Aunque se ve extraña. Pero está durísima. Miren. Nada más. Miren lo duro que está. Y lo bonito. Con esto se le da la línea. Porque es una regla. Bueno. Pero todo esto surge porque. Estamos improvisando. Y la improvisación así va quedando. Y aquí ya le estoy echando la otra tibita. Esta sí va a ser la que va a quedar aquí. Tal vez ya le pueda ir aplanando con esta. Con la que pegamos. Que nos ha servido muchísimo. Al haberla pegado. En lugar de ir a comprar otra carísima. Cuidado con los que venden esto. Porque van a decir. No me conviene. Entonces. ¿Quién me va a comprar? Todo se acaba en la vida. Bien. Si no no hubiera. Carros finísimos. Allí en los yonques. Porque se les acabó su tiempo de vida también. Su tiempo de servicio de todo. Tiene. Un principio. Y un fin. Por eso la basura. Que vamos a la basura. Tirar al carro de la basura. Hace apenas dos días. Habíamos ido a la tienda más cara. De todo. Nos volvieron a comprarla. Y nos había salido muy carísimo. Todo ese producto. Y hasta propina. Vimos. Digo. Los que son ricos. Y los que son poquitas. Pero si dimos propina. Porque wow. Ya llevamos nuestra comida bien sabrosa. Y ahora esta comida bien sabrosa. Va a la basura. Porque así es. Así es todo en la vida. Bueno. Ahora si. Quiera o no. Tengo que quitar esta regla. Pero pues con mucho cuidado. Si la corto. Dime así. Cuidado reglita. No me vayas a fallar. Y no me falló. Miren la regla. Así que esto es estuco con yeso. Ahí está. Un bloque gigante. Ahora le vamos a dar vuelta. Para este lado. Y aquí ya le empezamos a quitar esto. Arriesgando que se pueda caer. Y sin embargo. Tenemos que hacerlo. Bueno. Aquí viene la última jalada que le voy a dar. Es tiempo de quitar la regla. Para seguirle. Porque se nos está haciendo duro el yeso. Aquí viene esto así. Y le picamos. A como quede. Así quedó. Bueno. Vamos a echarle aquí y acá. Una vez miren. Aquí estamos haciendo la forma. Así se hace la forma. A mano. Aquí no hay otra manera más que a mano. Bueno. ¿Por qué estamos haciendo esto así? Porque esto es y eso. Esta sería la buena. Cuidado eh. Cuidado. Aquí está endureciendo. Miren como le vamos a cortar con la cuchillita. Aquí. Aquí sí cuidado eh. Pero tanto cuidado que cuidado con los cuidados. Aquí está puros cortes miren. Y luego el de acá. Es como una cebolla. Y luego le cortamos otra vez a la cebolla. Hasta arriba. Que va a doble. Así. Y aquí. Todavía se alcanza a dar. Una planchadita. Antes de cortarle. Así. Y ahora así. Una arreglada de arriba hasta abajo. Ajá. Muy bonito. Para que haga aquí toda la línea que debe hacer. Ah. Qué bien. Ahora sí hacemos el corte. Y aquí en medio. Se niveló. El ojo. Que no nos falle. Porque no nos haces una oportunidad. Aquí está. Se hizo el corte. Así se limpia eh. Es como una regla. Es como el yeso. También al yeso así se le hace. Aquí sí estoy confiando en mi ojo. Alguien diría. No se debe hacer eso. Pues no. Pero cuando he cumplido yo con mis deberes. Cuidado. Y menos en la albañilería. ¿Es acaso un cinismo? No. Es un acto de sinceridad extremo. No hay. Y de bastante extremo. A tal grado que parece. Casi una burla. Y sin embargo no lo es. Para que salga perfecta este ángulo. Porque la línea es la que nos va a dar. La regla. No la visión. La visión nos falla. Dijo un maestro. Dice Luis Eño. Usa las reglas. Oye ese toma así. Que no sabes que el ojo falla. Dije. Ay de veras maestro. Disculpen ustedes. Fue Juan Manuel. ¿Verdad Juan Manuel? Y tenía razón. Juan Manuel. Juan Manuel es muy enérgico. Pero. Pues es que. Él sabe lo que sabe. Hay que hacerle caso a los que saben. Ya lo demás son puros remiendos. La forma ya está hecha. Gracias a Dios. Así que esto también tiene que estar bonito. Como lechuga. A ver. Sí es cierto. Está feo. Como Luis Eño. Cuidado con Luis Eño feo. No. Luis Eño también era. Era muy guapo. Según decía su mamá. Nada es que su mamá le fallaba la vista. Ajá. Y además era su mamá. Todas las mamás dicen que sus hijos están guapísimos. Bueno la mía así decía. Que mi hijo es hermosísimo. Ajá. Que mi madre. Ahora él lo hacía para que no me sintiera mal. Y sin embargo. Me sentí bien. Cuando era bebé. Y después ya no. Dije ya no. Ahora lo voy a ver de lejos. Y al rato miren. Y por qué lo hice. Bueno. Aparte le voy a echar aquí. Lo del techo. Ya sabe el por qué. Otra no se puede ver. Simplemente ahí queda. Con un vestigio de belleza. De posible belleza. Bueno. Estamos en contacto. Gracias a Dios. Así se fue esto. Decidimos implementar algo más. Porque. Porque. Vimos que le faltaba algo. Y que es lo que le faltaba. Pues como completar. La figura. Había algo. Y que está inconcluso. Y así se le estamos haciendo. Todavía está fresco. Y le falta la pura afinada. Pero así es como le estamos completando. Te las vamos a mostrar. Creo que esto. Debe ser magnífico. Miren nada más. Qué diferencia. Ya se le agregaron algunas líneas. Pero se las vamos a mostrar de cerca. Cuando dice concluido. Por lo pronto así está. Vamos a dejar que oríe poquito. Y en una hora. Le vamos a dar la fina. Miren qué diferencia. Se ve diferente. Tal vez más feo. O tal vez más bonito. Alguien por querer arreglar las cosas. A veces las descompone. Y a veces quedan mejor. En este caso creemos que la estamos componiendo. Fue una remodelación. De esta columna romana. Bueno. La prueba más difícil. Y es lo que le va a dar la belleza. Qué más falta. Si ya está bien. Bueno. Aquí hay este tubito. Este. Nos lo enseñaron también los chinos. Tiene que agarrarse así. Pero creo que tiene que llevar una agarradera aquí arriba. Como un tornillito. Se lo voy a poner. Y le vamos a pegar este palito aquí. Que va a servir de agarradera. Pero con qué se lo vamos a pegar. Yo creo que con la loca hay un trapito. Y cuidado porque esto quema muchísimo. A ver si es cierto. Es una imaginación que tengo ahorita. Y aquí le estoy echando otro chorrito. Aquí así. Y del otro lado. Igual. A ver si funciona. Ahí está. Hasta le está saliendo humo. De tanto que está haciendo reacción. Esta es la agarradera. Que debe tener uno. Esta es una herramienta que me enseñaron a hacer. Algunos maestros orientales de por ahí. Y ahora yo lo estoy compartiendo. A ver si es cierto. Que resulte. Bueno aquí está esto. Se va a agarrar. Y se va a hacer así. Y luego del otro lado igual. Del otro lado igual. Vamos a darle otros dos minutos. Vamos a mojar la superficie con esta esponja mojada. Primero vamos a empezar con esta. Aquí. Humedecerla. De una vez acá. No se va a mojar. Empapar no. Humedecer. Y aquí igual. Para que se vaya bajando. El exceso del agua. Ahí está. Ahí está humedecido. Ahora la mezcla. Igual. Va a hacer estuco con poquito yeso. A ver. Aquí está la mezcla. Estuco con yeso. Poquito yeso. ¿Cuánto lo dejamos reposar? Como un minuto. Hasta que veamos que se empieza a hacer más durito. Como gelatinoso. Ajá. Bueno. Pasó menos de un minuto. Y ya empezó a sentirse un poco más tieso. Como. Como manteca. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque está arriba de un bote. Yo lo voy a aventar. Así. De a poquito. Y poniendo la mano abajo. Porque se cae. Bueno. Así. Así le hacen los orientales que he visto. O esos grandes maestros que son ingeniosos. Bueno. Si se pasa. Ahí está. Tal vez. No le vayamos poniendo acá de una vez. Pero no creo que sea necesario. Bueno. Vamos a probar nuestra herramienta. A ver si funcionó. Aquí está la herramienta. Vimos como la hicimos. A ver. A ver. Esa herramienta. Como que sí va agarrando. Ah. Gracias a los maestros. Miren. Si se ve bien. Ándale. Hay maestros. Maestros orientales. Espero no fallarles. Porque. Si me voy chueco. Les voy a echar la culpa a ustedes. No se crean maestros. Ok. Como que ya los maestros no hablan español. Pero yo si hablo chino. Ajá. Si. A ver. Miren. Aquí viene. Vamos a cortar lo que va sobrando. Y pongo la mano abajo. Esto es algo bonito. Más sin embargo. Es arriesgado. Hice mucha mezcla. Si ves que me va a sobrar. Ajá. Bueno. Aquí se está viendo que está. Arriba también le voy a cortar. Todo lo que sobre. Y aquí también. Bueno. Es puro cortadero. Sí. Normalmente se corta demasiado. Aquí va. Miren. Como se corta. Y cuidado con cortarle demasiado. Bueno. Sigo cortándole. Aquí en tiempo vivo y a todo color. Ajá. No le voy a cortar ni un pedazo aquí. Ahí me disculpan porque. Esto si vale la pena. Hacerlo en tiempo completamente real. Y sin cámara rápida. Nada. Empezar con que muevele. No. Aquí no hay muevele. Le mojé poquito. A ver. Ahora sí. Me va a servir de regla esto así. Ajá. Bueno. Ya está agarrando. Ahora sí. Sí le voy a ayudar un poco con la mano. No creas. Porque siempre meto mano. Con ti más en estos momentos. Es la primera vez que estoy haciendo esto. Miren. Por primera vez. Y se ve bien. El que lo quiera hacer con todo gusto. Ya saben que conmigo todos los derechos y autores se los concedo al que quiera. Porque a mí también me lo consiguieron los chinos. Y no creas que es por buena gente. Bueno. Entonces seguimos aquí. Y que no estemos en chueco porque se quise ir chueco, miren. Tiene que ir aquí del ladito. No del ladito. No del ladito. Creo que. Creo que más abajo. Ay, disculpenme. Lo voy a bajar al mero rincón. Ahí. Así mero. En el rinconcito, miren. Ah. Exactamente ahí. Ay, cuidado que no se vaya a sacar.